Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo consejo de nuestras motos Piaggio MP3 500 ABS ASR En esta ocasión voy a tratar de explicar de una forma sencilla cómo revisar el líquido de freno, sus niveles y saber cuándo tengo que cambiar el líquido de freno Bueno, primero, ¿qué necesitamos? Pues vamos a necesitar un destornillador de estrella o filis como también se llaman Y vamos, ya estamos como siempre, y una jeringa que la podemos conseguir en cualquier farmacia Esto es todo lo que vamos a necesitar para ver el color de nuestro líquido de frenos y si mantiene el nivel Y por supuesto, si necesitamos cambiar el líquido de frenos, tenéis un vídeo tutorial en este canal que lo explica Para ello, siempre tenemos que utilizar DOT 4 o DOT 5.1 Yo siempre recomiendo DOT 5.1 Son compatibles, es decir, el que tenga puesto en su máquina ahora mismo DOT 4 le puede cambiar por DOT 5.1 Pero nunca por DOT 5 Incluso aquí, yo creo que si voy a ampliar esto, dice no mezclar nunca con DOT 5 Fijaros bien, esto es 5.1 Vale, bueno Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijaros, este es el color que debe de tener el líquido de frenos Y este es un líquido ya deteriorado que hay que cambiar de forma urgente Este se lo he cambiado a una Piaggio que vino un trimotero, a ver si se lo podía mirar Y este tenía un año la moto, 8.000 kilómetros Y ya estaba degradado, no sé por qué, pero estaba muy degradado el líquido de frenos Por lo tanto, es muy importante el ver todas estas cosas Bueno, fijaros aquí otro ejemplo Aquí el líquido es el que tiene que tener, un color amarillo, transparente Y aquí ya bastante deteriorado que hay que cambiar de forma urgente Fijaros aquí en este que me he encontrado en la red Este ya tiene entre 0 y 1 año Fijaros el color, de 2 a 3 años Y esto es 6 o 7 años Esto es importantísimo cambiar el líquido de frenos Otro ejemplo, fijaros, este está en buen estado Y aquí cómo se va deteriorando Se puede deteriorar por infinidad de cosas Sabes que estos líquidos atraen mucho la humedad O porque hacemos muchísimos kilómetros O porque estamos subiendo y bajando constantemente puertos O porque andamos mucho por la ciudad Entonces las temperaturas suben Bueno, vamos a ver primero de qué color es nuestro líquido Para ello, como os decía, necesitamos un desternador filis o de estrella Fijaros estos dos Bueno, pues simplemente abrimos esto Pero un momento, antes de abrir esto Colocar siempre por aquí, por el interior Un trapo, ¿por qué? Porque este líquido es muy corrosivo Tremendamente corrosivo Se puede quitar la pintura, levantársela y todas estas cosas Entonces colocamos un trapo por aquí A continuación quitamos estos dos tornillos Y ya accedemos a este depósito Cogemos la jeringa y extraemos un poco de líquido Y entonces, si estamos en este nivel Con este color, diríamos que no hace falta tocar absolutamente nada Si tuviera ya este color Bueno, esto ya es bastante grave Pues habría que cambiar el líquido de freno Repito, esto está bien Esto ya hay que cambiar el líquido de freno Bueno, entonces, eso por una parte Ya sabemos una vez que vemos el color Si tenemos que cambiar o está bien ¿Y el nivel? ¿Cómo mido el nivel? Bueno, pues hay dos formas de mirarlo Una vez que tenemos abierta esta tapa Justamente en la parte de aquí hay una especie de triangulito Que marca el máximo y el mínimo del nivel del líquido de frenos Porque tan malo es que esté bajo como que esté muy alto Esto es como el aceite Lo mismo, tiene que tener un nivel Vale, aquí también podemos ver Como está el nivel de nuestro líquido de frenos Si quitamos este tornillo Que es también con un destornillador de estrella Veremos en el interior un botecito Y veremos que te marca máximo y mínimo Ahí podemos ver también cómo está el nivel ¿Dónde también lo podemos visualizar? Pues fijaros aquí En este ojo de buey creo que lo llaman Fijaros que aquí viene una raya que te dice mínimo Vale, aquí vamos a poder ver El mínimo que tiene que tener Pero no sabríamos el máximo ¿Dónde decimos que vemos el máximo de nivel que tiene que tener? Nuestro líquido Aquí Justamente aquí que hay un triangulito Que se ve perfectamente Que sobresale en el interior del depósito Y vemos dónde está máximo y mínimo ¿De acuerdo? ¿Dónde está esto? Aquí también podemos ver un poco el color Pero no es real Hay que hacerlo de la jeringa ¿Dónde está situado esto? Esta es la maneta Una de las manetas de freno Tanto el de la izquierda como la derecha ¿Lo veis aquí? Pues está justamente metido aquí Es difícil de ver Yo suelo utilizar una linterna O el mismo móvil La linterna del móvil Para visualizarlo Pero repito Aquí solamente vais a poder ver el mínimo No cuesta nada El destornillador Quitar esto Tener un poco de precaución Para ver los niveles Bueno Pues entonces ya sabemos Cuando tenemos que cambiar El líquido de frenos Dependiendo de su color Otra cosa que me han preguntado Varios en el foro Yo pensaba que estaba claro Pero me he dado cuenta que no Es ¿Cómo llegar al pulgador De la rueda trasera? Bien Pues ¿Cómo llegamos? Esto como veis aquí Es el filtro de aire Bueno Pues simplemente hay que quitar Este tornillo de aquí Que quiero recordar Que este tornillo es Thor Y este de aquí Que es Phyllis O destornillador de estrella Quitas este tornillo Y este más Por la parte del tubo de escape Te vas ahí Y aquí hay un tornillo Que es de estrella Que no recordar O sea Simplemente quitando Estos tres tornillos La tapa Todo lo que es el conjunto Del filtro del aire Se puede levantar hacia arriba Le apoyáis cualquier cosa Yo suelo utilizar El candado que tengo Para de seguridad Para el disco Lo ponéis debajo de aquí Esto queda un poco levantado Y ya tenéis acceso Al pulgador De la rueda trasera Bueno Pues así de sencillo Es como podemos Revisar el nivel De los líquidos De freno Y saber cuando Lo tenemos que sustituir Fijaros Este es el color Que tiene que tener Si no A cambiarlo Y como ya tenéis un vídeo En el canal Pues así de sencillo Venga Un saludo cordial a todos Chao Chau 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 Chau